Muy buenas noches con todos, le doy la bienvenida a todos los interesados presentes en esta sala a la sesión de crossover realizado y organizado en sí de los clubes de tratamiento de aguas y química ambiental. Quien les habla es la coordinadora del club de química ambiental Elizabeth Cawona Moroquilca. Entonces ahora le doy el pase a mi compañero del tratamiento de aguas. Muchas gracias, buenas noches con todos. Yo soy Gustavo López y soy moderador y representante del club de tratamiento de aguas del Jornal Club. El día de hoy vamos a tener una invitada muy especial para nosotros y del cual tenemos el honor de tenerla presente, quien es la química Elizabeth Espinosa Descalzo. La química Elizabeth Espinosa es profesora del departamento de química analítica de la Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella también es investigadora del grupo Tecnologías Innovadoras de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, así como también es responsable del proyecto Programa de Cuantificación, Caracterización, Tratamiento y Reuso de Aguas Grises en la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad de San Marcos. Bien, ahora sin más química Elizabeth, bueno, le doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí presente. Ahora le doy el pase a mi compañera Sheila para que continúe con la presentación. Muy buenas noches, soy representante del Club de Química Ambiental y hoy día vamos a tratar la sesión de un crossover de tratamiento de aguas con química ambiental. El tema es aguas grises y básicamente nuestros miembros es Mauya Poma, Espinosa Jocelyn, Rodríguez Orna y Hilda Patricia. Vamos a empezar con la exposición. Le doy paso a nuestra compañera Jocelyn. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, el título del paper que se va a exponer el día de hoy es el comportamiento medioambiental de los sistemas de reutilización de aguas grises integrados en edificios basado en la evaluación del ciclo de vida en un análisis bibliográfico y sistemático. Siguiente, por favor. Aquí se van a ver ocho puntos. El primero de ellos es la introducción, objetivos, los materiales y metodología, las técnicas de tratamiento de aguas grises integradas, el beneficios ambientales, la guía de reuso de aguas grises, sistema de clasificación de edificios verdes y por último las conclusiones. En la introducción. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la escasez en sí de esta agua fresca es una preocupación seria, ¿no? Para los organismos vivientes. En donde surge la necesidad de poder conservar el agua y también de realizar el uso productivo aquí de aguas grises para lo que son propósitos no potables. Esto puede resolver muchos problemas de la indisponibilidad de agua alrededor del mundo. Y eso también con la eficiencia de, con la ayuda de un sistema de tratamiento de aguas grises eficientes integrados dentro de los edificios. También muchas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, tales como lo que es el Green Building Council, incentivan estos sistemas de reciclaje de aguas grises in situ, dentro de lo que son los sistemas de clasificación de edificios. Y bueno, a pesar de que el agua parezca ser un recurso natural extendido, las estadísticas en realidad muestran todo lo contrario. Como se puede sumar en la figura 1, el 70% del planeta, de la superficie del planeta, es agua, ¿no? Y de ese 70%, el 97.5% es agua salada. Y el 2.5% es agua dulce. Pero de ese 2.5%, el 70% está como glaciares, como nieve o hielo. Y casi el 30% está como aguas subterráneas, pero son de difícil acceso. Entonces, solamente el menos de 1% está como agua disponible para uso, para consumo humano y también para los ecosistemas. Y asimismo, mucho de esa agua fresca disponible es limitada para regiones específicas que dependen en sí también de variaciones climáticas. Esto ha llevado a que el agua sea un recurso estresado que va a provocar una enorme demanda en muchas partes del mundo. Y con respecto a lo que es la escasez de agua física, esta puede ser dividida en tres categorías. En donde tenga menos de 25%, en donde sea de 25 a 70% y más del 70%. Y como se puede observar en la figura 2, en el Medio Oriente y también el norte de África y también parte de Asia Central, tienen esta escasez de agua física más del 70%, como se puede observar de color rojo. Y mientras que también Asia y América Central, tienen una escasez de agua de entre 25 a 70% que está con el color naranja. Siguiente, por favor. Y uno de los sectores de, bueno, entonces aquí el sector de, la industria de edificios en sí es uno de los sectores más prominentes en términos, por ejemplo, de riqueza o de ocupación. Sin embargo, esta industria de edificios es encontrada que consume en promedio el 30% del agua fresca durante todo su ciclo de vida. Y bueno, aquí es donde entra en tallar también las aguas grises, que generalmente, bueno, son definidas como aguas residuales urbanas que proceden, por ejemplo, de bañeras, de duchas, de lavamanos, de lavadoras, de lavaplatos y también de fregaderos de cocina. En donde estas aguas grises de cocina también son encontradas que tienen una alta cantidad de compuestos orgánicos y en donde su exclusión de esta clasificación de aguas grises puede tener un impacto significativo con respecto a la calidad de las aguas grises ya tratadas. También se muestra de que hay muchos nutrientes presentes en esas aguas grises que va a depender en sí de la fuente, también del estilo de vida de los ocupantes de esos edificios. Y también que muchos de los contaminantes significantes de estas aguas grises son en realidad agentes de lavandería en polvo, ¿no? Debido a su alta concentración de sales. Siguiente, por favor. Aquí también se observa de que la demanda de los inodoros representa una cuarta porción de toda el agua consumida en un edificio. Y esto puede llegar a ser reducido cercano a cero si es que reemplazaríamos este consumo de agua fresca por un consumo de aguas grises tratadas, ¿no? O también puede ser utilizado en otras aplicaciones como, por ejemplo, irrigación o lavado de carros o también fuentes decorativas. El otro punto es la evaluación de este ciclo de vida, que, bueno, este se puede basar en cuatro etapas, que el primero de ellos es el alcance y objetivos. Aquí, bueno, con respecto al siguiente también es evaluación del impacto del ciclo de vida, el inventar el ciclo de vida, perdón, la evaluación del impacto del ciclo de vida y también la interpretación. En el siguiente, por favor. En la siguiente tenemos los que son los objetivos. Siguiente, por favor. Sheila. Con respecto a los objetivos de este paper, se tiene como objetivo analizar las ventajas ambientales del ciclo de vida en los sistemas de reutilización de aguas grises sobre los sistemas convencionales de agua. El otro es revisar extensamente las tecnologías de tratamiento de aguas grises que se van a discutir en literatura. Y el otro es analizar varias normas y recomendaciones para la reutilización de aguas grises por parte de los sistemas de clasificación en edificios ecológicos y de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que son materiales y métodos, siguiente. Aquí se tienen tres, que es identificar el ámbito de estudio, el luego es buscar y evaluar la calidad de recursos y el último es resumir e interpretar sistemáticamente los recursos. Aquí en la figura que se muestra es como un resumen del enfoque que se sigue en este estudio. Con respecto a lo que es el ámbito de estudio, bueno, aquí es en base a la relevancia de los sistemas de tratamiento y en base al desempeño que tienen estas técnicas de tratamiento. Luego, bueno, aquí también se muestra lo que es el ciclo hidrológico que, bueno, de los edificios, en donde lo que está, bueno, las líneas punteadas de rojos vendría a representar el límite del sistema, en donde el agua pura proveniente de las plantas de tratamiento centralizadas forman unas redes de, unas redes largas de agua que está de color azul y esta va a ser distribuida tanto para lo que son edificios residenciales y comercializales. Entonces, dentro de este edificio el agua es principalmente consumida, por ejemplo, por, por, bueno, inodoros, por duchas, por lavamanos, ¿no? Y esta agua gris, que, bueno, está representada por el color gris, es colectada desde duchas, desde lavamanos y está enviada a plantas de tratamiento de aguas residuales, perdón, de aguas grises in situ, ¿no? Como se puede observar. Y esta va a ser usada en diferentes aplicaciones, como puede ser, como se muestra ahí, para descargas de inodoros o también como riego de paisajes. El agua, y bueno, después está el agua negra, ¿no? El agua negra colectada, que está de color negro, procedente de lo que son los inodoros, se va a mover a través de redes de aguas residuales hacia la instalación de tratamiento de aguas residuales. Y, bueno, esto va a ser vertido, o bueno, va a ser utilizado para los campos de irrigación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos ya lo que son las técnicas de tratamiento. Bueno, en sí, aquí se va a tratar tres, las físicas, las químicas y las biológicas. Con respecto a las físicas, bueno, estas pueden lograr una clarificación considerable del agua y también una efectividad razonable. El primero de ellos, bueno, que se va a tratar es filtros de arena, un rector de carbón activado granular y también métodos de filtración de membrana. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que son los filtros de arena, en realidad estos son los más utilizados para la filtración de aguas, pero con cargas bajas o medianas de contaminantes. Estos filtros de arena tienen tres maneras de purificar el agua. El primero de ellos es la filtración de partículas físicas, también por absorción química de contaminantes en las superficies de arena y el último que es la asimilación, en la que los microbios aeróbicos consumen los nutrientes de las aguas residuales. Y un poco para la absorción química, se puede mostrar en la imagen 1 con respecto al material ADN, que es una absorción. El otro, siguiente por favor, el otro método es la filtración de arena y electrólisis con iones de cloro. Esta fue una prueba realizada en los jardines privados de hogares israelíes, utilizando un sistema de pequeña escala. Aquí se concluyó que el agua tenía un contenido orgánico superior al requerido por la norma en ese país. Aquí el agua se bombeó a través de un filtro de arena de 100 litros, seguido por un dispositivo de electrólisis. En este dispositivo, el yon cloro se oxida a lo que es el gas de cloro, y este es el que va a oxidar la materia orgánica y desinfectar el efluente. Luego tenemos, siguiente por favor, el otro método es de, en sí es la combinación del rector de carbón activado y también del filtro de arena para tratar aguas grises. Aquí este estudio reportó que la demanda química de oxígeno fue, bueno, fue removida con una eficiencia del 65%, pero la remoción de lo que es el nitrato fue una tarea difícil para este sistema. Aquí es importante mencionar con respecto a lo que es la absorción del carbón activado, que ha demostrado ser un método excelente para eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales. El carbón activado granular es un medio observante especialmente bueno debido a su elevada relación superficie-volumen, en donde un gramo de carbón activado comercial típico tiene una superficie equivalente a mil metros cuadrados. Entonces esta elevada superficie permite la acumulación de un gran número de moléculas contaminantes. Los reactores de biopelícula de carbón activado granular pueden combinar esas dos características. La primera de ellas es la capacidad de absorción y la forma irregular de las partículas de carbón activado granular, lo que va a proporcionar nichos de colonización bacteriana protegidos de las altas fuerzas del fluido, mientras que la variedad de los grupos funcionales en la superficie puedan mejorar la adición de los microorganismos. Asimismo también la filtración de arena, que, bueno, técnicamente un filtro de arena es un recipiente lleno de arena, a través del cual el agua suele viajar por gravedad desde arriba hacia abajo. En la figura 3 se muestra lo que es las aguas grises, que, bueno, van a ser bombeadas al tanque de almacenamiento elevado, y se van a alimentar desde ese tanque al reactor de carbón activado granular en modo de flujo ascendente y al filtro de arena en modo de flujo descendente. El reactor de carbón activado granular se va a colocar dentro de este filtro de arena y también se va a colocar un tanque de protección que se va a colocar entre estos dos. El propósito de este tanque es proteger al reactor de carbón activado granular de la presión de la arena y tener libertad de movimiento dentro de ese sistema. En la figura 1 se muestra el sistema de tratamiento con el tanque de almacenamiento y la figura 2 muestra el reactor, muestra el tanque de protección y el filtro de arena. Siguiente, por favor. Con respecto a las membranas, las técnicas de membrana accionadas por presión es el campo básico, aunque está en desarrollo, de lo que es la filtración eficaz de aguas grises. Aquí se conocen diferentes tipos, como la ultrafiltración, nanofiltración, microfiltración y también, por último, la osmosis inversa. La filtración aquí se produce con la ayuda de una membrana semipermeable y en donde el tamaño de los poros de la membrana va a variar para las diferentes técnicas de filtración. En donde, como se puede observar, el tamaño de los poros va a disminuir secuencialmente, como está ahí en la imagen en micrómetros, desde microfiltración hasta llegar a la osmosis inversa. Es importante mencionar que también, por ejemplo, en comparación a la microfiltración y la ultrafiltración, la nanofiltración y la osmosis inversa pueden producir una excelente calidad de agua debido a la estructura de la membrana. Sin embargo, también se ha comprobado que esta nanofiltración y osmosis inversa tienen un alto potencial de ensuciamiento. La siguiente, por favor. La otra es también la técnica de membranas, pero aquí es osmosis inversa que va a estar compuesta por una película fina. Bueno, aquí se hizo un estudio en base a aguas grises que contenían de 500 a 2000 ppm de sólidos disueltos totales y pequeñas cantidades de diferentes tipos de detergentes que aquí se llegó a demostrar que el rendimiento de la membrana estaba influenciado por los diferentes tipos de detergente utilizado. Bueno, aquí se trabajó en base a dos detergentes, que el primero de ellos es el detergente LAB que se muestra ahí en la... Bueno, en la tabla 1, que este es el detergente aquilbenzenolineal alfa olefina sulfonato soda y el otro es en base a ectoxilatos primarios y secundarios de carbono 8 y carbono 14. Bueno, como se puede observar, el detergente de LAB contiene... Bueno, no, contiene una menor cantidad de carbono orgánico de origen tensioactivo, menor que con respecto a los detergentes que están de ectoxilatos. Se observó que, bueno, la eficiencia de rechazo de la sal aumentaba, ¿no?, en presencia de detergentes, porque, por ejemplo, con respecto a la primera que es la agua salina, tiene una eficiencia de rechazo de sal de 90.7, y bueno, la primera y la segunda sal de 90.7 está con detergentes, se observa que esta eficiencia ha aumentado, ¿no? Y, bueno, en la figura... Bueno, y con respecto... Eso es al respecto a la eficiencia de rechazo de sal y con respecto al flujo, se observa que, por ejemplo, con respecto a la primera detergente que es LAB, no hubo tanta variación, pero con respecto al segundo, que es el detergente de ectoxilatos, que es el detergente de T, sí hubo un descenso significativo del flujo, ¿no?, del 25%. Bueno, y bueno, aquí ya podríamos con esto establecer que el flujo del agoproducto va a depender, ¿no?, del tipo de detergente que se va a contener en la alimentación. El otro es el efecto que tienen los surfactantes en la alimentación del rendimiento de las membranas. Y bueno, aquí un poco para... Aquí se hizo una prueba en donde se añadió... Tensioactivos como el SL, que aquí se mostró un ligero aumento de la eficiencia de rechazo de la sal, mientras que el flujo sí se mantuvo, casi al mismo, a un... De... En una membrana sin... Con la ausencia de tensioactivos. Luego, entonces, también se mostró que... Se mostró una mejora del rendimiento de la membrana en términos de flujo de producto, que es en la figura 2, la B, que, bueno, con respecto al flujo de producto, pero esto sin disminuir la eficacia del rechazo de sal, con respecto al otro tensioactivo, que es un tensioactivo aniónico, que era el SLS. Sin embargo, también la membrana mostró una reducción en tanto el rechazo de sales como en el flujo de producto, cuando, por ejemplo, se... Se... Bueno, se adicionó el otro tensioactivo cationico, que es el CTA-B, y el otro el CPC, que, bueno, ¿no? Como se puede observar ahí en la figura 2, tanto para A y para B. Entonces, por lo tanto, podríamos establecer que el tensioactivo aniónico en la alimentación mejora el rendimiento de la membrana en cuanto a la eficiencia de rechazo de sal, así como en el flujo de agua. Y por el otro lado, los tensioactivos cationicos en la alimentación redujeron tanto el flujo de producto en un 50-70%, y también la eficacia de rechazo en una disminución del 2 al 10%. Bueno, la otra técnica es con respecto a lo que son los bioreactores de membrana. Siguiente, por favor. Un bioreactor de membrana en sí es una modificación del sistema convencional de fangos activados, en el que se va a sustituir un decantador secundario y un tratamiento adversario por unidades de estos bioreactores de membrana, como se puede observar en la figura 2. En sí también, con respecto a lo que se mencionó de fangos activados, estos fangos activados consisten en la degradación biológica de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas, en donde una vez que el agua residual ha sido tratada en el rector, la masa biológica resultante es separada del líquido en un tanque de sedimentación, en donde se le extrae el agua, bueno, el agua tratada, y parte de los sólidos sedimentados son retornados al rector, y esto con el objetivo de poder mantener una concentración determinada de sólidos en el rector. Y en donde también la masa sobrante es purgada, ¿no?, para su posterior tratamiento. Aquí, bueno, también, aquí en el fango se activa la separación sólido-líquido, se realiza medio clarificador secundario, en cambio, en los bioreactores de membrana se realiza, como su nombre lo indica, ¿no?, por el uso de membrana. Una diferencia, una comparación entre esos dos es que las instalaciones y reactores de estos bioreactores de membrana son más pequeños y la producción de fango es mucho menor, ¿no?, eso sería una comparación. Siguiente, por favor. Luego vienen aquí los tratamientos químicos. Aquí tenemos a lo que es la electrocoagulación, la coagulación y la resina magnética de intercambio, y también lo que es la oxidación fotocatalítica. Con respecto a lo que es la electrocoagulación, siguiente, por favor. Aquí las aguas grises van a fluir desde un sumidero hasta la caja del rector de electrocoagulación, y aquí se va a producir electrodiálisis. Siguiente, por favor. Ya, entonces en la figura 2, por ejemplo, observamos que las aguas grises de entrada son extraídas del sumidero, y aquí, bueno, se introduce en una celda de electrodiálisis, con también cloruro de sodio a uno molar y ácido sulfúrico a uno molar. Ahora, las celdas de electrólisis van a causar, por ejemplo, de un par de electrodos exteriores monopolares de acero inoxidable, y también de numerosos electrodos bipolares de aluminio interno. Ese trabajo, bueno, en este trabajo se utilizó el aluminio como el ano de sacrificio en lugar de hierro. Aquí también la escoria se separa utilizando el aparato de flotación, y la flotación se logra mediante burbujas del gas hidrógeno que son desarrolladas en el cátodo. Y, bueno, finalmente se desinfecta el agua con el cloruro de sodio. En la figura 1, por ejemplo, se muestra la celda de electrodiálisis, en donde podemos observar que, bueno, en este caso el ánodo que se ha mencionado que puede ser inoxidable de aluminio, es el que se va a oxidar, y esos electrones hacen que el agua se ionice y se genere lo que es el gas hidrógeno y también los iones hidroxilos. Y al final, esos iones hidroxilos se unen con ya los metales, y eso va a formar lo que son los complejos metálicos. Y esos en realidad van a ser los que van a lograr desestabilizar los coloides, ¿no? Siguiente, por favor. Luego aquí tenemos lo que es la coagulación y resinas magnéticas de intercambio iónico. Aquí se realizaron pruebas, en donde, por ejemplo, con respecto a lo que es la coagulación, se probaron con un rango de óseos de coagulante y también con pH, en donde, bueno, se hizo para dos, tanto para aguas grises mezcladas y también para agua de ducha. Las aguas grises mixtas son A y B en la figura 1, y las aguas de ducha son C y D. Entonces, aquí en las aguas grises mezcladas, la concentración del DBO residual se mantuvo bastante, bueno, constantemente en un valor de 1 a 5 miligramos sobre litro para lo que es alumbre y para lo que es férrico, entre 1 a 7 miligramos sobre litro. Y esto puede representar una eficiencia de eliminación entre el 68% y el 99%. También, y bueno, por el caso contrario, para el caso del agua de ducha que es C y D, se observó que el DBO residual disminuyó en función de la dosis hasta alcanzar un valor de meseta. Y bueno, a modo de ejemplo, para este caso, se observó que la DBO varía desde 166 a más menos 37 miligramos sobre litro a 23 y 30 miligramos sobre litro para lo que es alumbre y férrico, respectivamente, y eso representa una eliminación del 85% y 79%. También se observa que la eficacia de los coagulantes mejora en condiciones más ácidas, aunque esto fue más pronunciado en el caso de alumbre que en el de férrico. Y bueno, entonces haciendo un poco de lo que se ha mencionado, se podría decir que en comparación a los dos coagulantes, se reveló que el nivel máximo de eliminación se sitúa en torno al 85% para ambos sistemas. Con respecto a lo que es la resina magnética de intercambio iónico, aquí, bueno, para este se mostró un patrón similar al de la coagulación, pero en el caso para las mezclas grises, para las aguas grises mezcladas que están afiguradas a, el tratamiento parecía ser independiente del tiempo de contacto y de la dosis, donde se tenían concentraciones residuales de DBO entre 1 y 14 miligramos sobre litro, y bueno, en donde las eficiencias de eliminación correspondientes variaron entre el 80% y el 99%, y esto refleja un bajo nivel, ¿no?, de DBO en el afluente. Entonces, por el contrario también, el DBO residual de las aguas grises de ducha, que es el B, disminuyó al aumentar el tiempo de contacto y también la dosis de esta resina magnética de intercambio iónico. El otro, siguiente, por favor, que aquí ya es donde se mezclan estas dos, que es la resina magnética de intercambio iónico y la coagulación, y bueno, aquí, bueno, se observó que que con ambos sistemas de tratamiento, bueno, también como ya se vio, ambos sistemas de tratamiento son capaces, ¿no?, de lograr un tratamiento suficiente, o que puedan ser suficientes con las normas de calidad de agua para aguas grises de baja potencia, pero se observó que en realidad este sistema combinado no era capaz de reducir la concentración de DBO por debajo del nivel ya mostrado anteriormente. Sin embargo, se comprobó que este tratamiento se logró independientemente de la dosis de coagulante y también del pH. Luego, ya en la tabla 1, se observa ya todas las combinaciones que se han hecho con respecto a lo que es el coagulante, el MIEX de coagulante de aluminio o de alumbrio y de férrico, la combinación de ambos. Siguiente, por favor. Y el último para tratar es la oxidación fotocatalítica de aguas grises. Esta, bueno, aquí se va, se integró, se utilizó un fotorreactor cilíndrico de vidrio de un litro con una lámpara de mercurio de media presión sumergida en una cubierta de cuarzo rodeada por una chaqueta de agua. Si bien, como se ha mencionado también, las aguas grises en realidad suelen, o sea, el agua que proviene de, por ejemplo, de las lavadoras, no puede contener cierta cantidad de atencióctivos que, como se ha mencionado, pueden ser aniónicos, o caténicos, o también pueden ser anfóteros. Y, bueno, que, como se ha mencionado, también puede proceder de champús. Entonces, bueno, a pesar de las ventajas que puedan tener los procesos biológicos para poder tratar los compuestos fácilmente biodegradables, no todos los detergentes y tensiactivos son fácilmente biodegradables. Es aquí donde entra a tallar lo que es los procesos de oxidación avanzados, que es la oxidación fotocatalítica, y en que en sí esa es una tecnología emergente que podría ser apropiado para eliminar los compuestos orgánicos recalcitantes que se encuentran en las aguas grises. Además, que la desinfección de las aguas residuales podría, o bueno, de esas aguas grises podría llevarse a cabo con un proceso de oxidación avanzada. Aquí, la erradación en las dispersiones de dióxido de titanio puede conducir a la formación de radicales altamente reactivos, que estos van a atacar a la molécula contaminante, como se muestra en las imágenes, para poder degradarla en lo que es dióxido de carbono, agua, y ya sin los minerales. Esta tecnología también tiene ventajas tales como la integración en lugares pequeños, el bajo mantenimiento y la facilidad de los funcionamientos. El siguiente. Buenas noches. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que son los tratamientos biológicos. Estos tratamientos en los últimos 20 años se han ido demostrando que son muy eficientes para lo que es la remoción y eliminación de compuestos orgánicos en lo que son aguas grises. Entre ellos y los que vamos a hablar hoy día son los reactores biológicos secuenciales, también los reactores UASF-SB, que son los reactores anaeróbicos de flujo ascendente. También los bioreactores de membrana y la construcción de humedales artificiales. Siguiente, por favor. Con respecto a los reactores biológicos secuenciales, bueno, un reactor biológico secuencial es un tipo de tratamiento biológico que se caracteriza porque utiliza un único depósito para realizar las operaciones de un proceso de fangos activos. Por ejemplo, en este estudio que fue realizado en el 2007, así como se ve en el pie de la página, que se tituló tratamiento biológico de aguas grises mediante un reactor discontinuo, en realidad el objetivo acá era aplicar este tipo de reactor secuencial biológico para lo que es el tratamiento de aguas grises que se recogían de las duchas de un edificio turco de alumnos que estaban en la universidad. Bueno, acá como podemos ver en la imagen, este reactor fue hecho de rotoplast y tenía un volumen aproximado no, este, anterior, todavía no termino, estoy explicando. Disculpa, ¿puedes retroceder, por favor? ¿Puedes retroceder? ¿Puedes retroceder? Ya. Ya. disculpa, ¿pueden retroceder a la imagen anterior? Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que en la imagen quería explicarla. Ya, bueno. Bueno, les explico a grande... Ahí está. Ya, Gracias, Sheila. Con respecto a la imagen, por ejemplo, observamos este cilindro. Este cilindro de acá fue hecho de rotoplast. Aproximadamente tiene un volumen de 11 litros, pero esos 11 litros no se utilizaron para todo el proceso, sino que se utilizaron netamente 5 litros. Y este de acá, este reactor iba a funcionar dos ciclos por día. Entonces acá podemos observar, vamos a tratar de dar una pequeña ejemplificación de cómo se utilizaría el reactor SBR. Por ejemplo, primero se da lo que es la etapa del llenado. En la etapa del llenado, que ya previamente acá están los lodos y las bacterias, entonces esto de acá, según el estudio, demoró aproximadamente una media hora. Luego se da lo que llega a ser la etapa de mezclado. O sea, en la etapa de mezclado es aquella en la que ya se preparan lo que son los microorganismos. Y aquí, o sea, porque estos microorganismos están preparándose para recibir lo que es la inyección de aire, para que con este oxígeno disuelto se pueda realizar lo que es la degradación de la materia orgánica. Entonces acá observamos en la parte que dice AID, en la parte que dice influent es donde ingresa el agua, el agua residual. Luego en la parte que dice AID y Airstone es donde se inyecta el aire y donde dice stirrer es aquella que genera la agitación para el mezclado. Luego de esto, este proceso duró aproximadamente 10 horas y luego de ello se evalúa el desempeño, pues. Y posteriormente se va a generar lo que es la descarga del efluente. Entonces, con respecto a este trabajo. Siguiente, por favor. Ah, algo más que este de acá, este reactor era manejado automáticamente por una máquina. O sea, todo el control del reactor biológico SBR se podía manejar automatizadamente. Siguiente. Ya, ahora sí, siguiente, por favor. Ya, bueno. Con respecto a lo que serían los resultados de este trabajo, fue que tuvo muy buen porcentaje de remoción con respecto a lo que es la demanda química de oxígeno. Así como también se generó una biodegradación de materia eficiente con respecto a lo que son la sedimentación de lodos. Siguiente, por favor. Con respecto a los reactores anaeróbicos de flujo ascendente. Bueno, este estudio fue realizado por Elmin Weiley en el año 2011. El estudio se tituló Tratamiento de aguas grises en manto de lodos anaeróbicos de flujo ascendente. Este fue desarrollado en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Y bueno, también va a servirnos un poco el gráfico de esta investigación para poder entender cómo es que se realiza el proceso, el proceso en un reactor de este tipo. Bueno, para este estudio se realizaron dos reactores. O sea, se utilizaron dos reactores que operaron con un diferente tiempo de retención hidráulica. En el primero estaba temperatura ambiente, el que está a nuestra mano derecha. Y el siguiente, que está a 30 grados, este de acá sí fue con una temperatura diferente también. Y cada uno de ellos también tuvo diferente tiempo de retención hidráulica. El de la mano derecha tuvo entre 20, 12 y 8 horas. Mientras que nuestra mano izquierda tuvo entre 16 y 16 horas. Entonces, acá, o sea, más o menos les voy a explicar cómo es un poco el proceso. Acá primero, o sea, a diferencia del otro que veíamos ingresado por la parte superior, este reactor es de tipo anaeróbico. Algo que me faltó mencionar es que en el SBR es aeróbico y anóxico. En cambio, acá es netamente anaeróbico. Y bueno, acá en este tipo de reactor, lo que es el efluente, afluente, perdón, va a ingresar por la parte inferior. Entonces, ya para ello hay una manta de lodos que va a estar ahí, que va a generar lo que son las reacciones biológicas, porque son el compuesto de microorganismos. Entonces, el agua que ingresa acá, los efluentes que van a ingresar, van a reaccionar con estos lodos. Y bueno, esto de acá va ascendiendo, porque, o sea, se supone que van actuando los microorganismos y de esta manera se va generando lo que son gases, se va, algunas partículas suspendidas también van ascendiendo. Y en estos triangulitos negros que podemos observar, este, es un filtro sedimentador. Y más arribita en el triangulito es un, este, separador trifásico, que va a generar que, esta de acá, el, las burbujas y los gases que, que se van generando, y el agua también, este, cada uno se separe, pues en sólido, líquido y gaseoso. A una parte se convierte en biogás y es lo que sale. Luego hay otra parte que regresan, sobre todo lo que es materia orgánica, este, regresa por gravedad a, a la parte inferior. Y luego también los efluentes que son la descarga. Bueno, para este trabajo, en la, en la, este, en los resultados que pudimos, este, obtener, fue que en el primer reactor, en el reactor que tenía, eh, 30 grados, eh, y también, este, aquí su, no, este, anterior, ahí, ya. En este reactor, ahí, sí, ahí, ya. En este reactor, este, hubo una mayor eficiencia en lo que es la disminución de la demanda química de oxígeno en aquel que tuvo, eh, 30, en aquel que tuvo más temperatura. Y también en el que, esto fue dado en el periodo de retención entre 6 y 6 horas. Y a la vez también, este, bueno, se concluye que aumentando la temperatura y disminuyendo un poco el tiempo de retención, entonces se mejora lo que es la actividad metanogénica. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es la construcción de humedales, bueno, nosotros sabemos que los humedales son zonas pantanosas en las que fluye el agua, y bueno, pueden ser construidos de, pueden ser naturales, como los que vemos en la naturaleza, y también pueden ser construidos de forma artificial. Los que son artificiales son diseñados generalmente con filtrantes, arena, medios, este, de absorción también. Bien, para este estudio se realizó un humedal artificial de flujo vertical. Este de acá, bueno, fue obviamente para lo que son aguas grises, y en realidad en esa técnica trató de prepararse haciendo diferentes combinaciones. Entre ellas, por ejemplo, observamos primero, en la parte superior, está lo que es el reservorio que tenía las aguas. Para este trabajo se realizó con aguas sintéticas, o sea que fue una mezcla preparada en la que se utilizó shampoo, se utilizó también pasta dental, me parece que también aceite de manos, y bueno, se preparó esta mezcla para poder realizar el experimento y poder ver si era efectivo. Y luego, para lo que es la construcción del humedal, lo que se utilizó fue, la primera es la capa de suelo, luego se le sigue lo que son los medios filtrantes, los medios de absorción, luego la capa de arena, la capa de grava pequeña y la de grava grande. Acá, bueno, luego observamos que esto de acá primero va a filtrar, luego pasa a lo que es el humedal, o sea, del reservorio pasa el humedal, y luego esto de acá, gota a gota va cayendo a lo que es también el flasco final. Esto de acá se le dio una vuelta de ocho veces, o sea, ocho veces se recirculó, hasta que, bueno, para este experimento, siguiente por favor, se obtuvo una eficacia de 95.98 en lo que es la eliminación del DQO. Entonces, o sea, en realidad se comprobó que sí era efectivo, lo que sí falta es hacer una prueba un poco más grande, porque esta prueba fue una prueba pequeña que se realizó para este experimento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son los beneficios medioambientales de los sistemas integrados en lo que es la reutilización de aguas grises. Bueno, con respecto a este tema, todavía es un campo nuevo que recién se está estudiando y en el que no hay muchos estudios realizados. Sin embargo, bueno, para esta revisión se encontraron algunos estudios de los cuales se va a hacer una pequeña discusión acerca de los resultados que se obtuvieron. Entonces, bueno, con respecto a este estudio, que es el de la evaluación de ciclo de vida de los sistemas de reutilización en un parque que está en China, bueno, este estudio en realidad consiste en lo que es cuantificar los impactos ambientales en la reutilización de aguas residuales de estos parques. Y además se va a observar diferentes escenarios a través de una evaluación comparativa de lo que es el análisis del ciclo de vida. Pero, ¿qué es el análisis del ciclo de vida? Me parece que mi compañera Jocelyn ya ha mencionado un poco de ello. Este Life Cycle Assessment es una metodología que se emplea para el estudio de ciclo de vida de un producto y también de lo que es su proceso de producción. Esto generalmente con el fin de evaluar lo que es el impacto del potencial sobre el medio ambiente de un producto a lo largo de todo lo que es su proceso, ¿no? Este de acá, este tipo de metodología, en realidad está amparada y tiene como documentos marcos lo que es la ISO 14.040 y también esta de acá es de principios y marcos de referencia del ciclo de vida y también la ISO 14.044, que son los requisitos y los directores, que mantienen, o sea, sus requisitos y sus directrices. O sea, esto de acá es una metodología internacional. Bueno, para este análisis del ciclo de vida, existen diferentes software en los cuales se puede hacer estos procesos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el OpenLSA, que es un software libre, el CIMAPRO y Gavi. Para este estudio de Tongetal se utilizó el software Gavi y el método de CML 2001. ¿Y por qué les menciono esto? Ah, y algo más, o sea, este estudio en realidad tenía lo que son cuatro directrices, la reutilización del 99% de aguas grises, sin reutilización y otros porcentajes. Sin embargo, para la revisión solamente se han visto estos dos. Siguiente, por favor. Bueno, les estaba mencionando con respecto al software utilizado que fue Gavi y también con respecto a la metodología utilizada, porque podemos observar, por ejemplo, para el eje de las abscisas, el eje X, que vemos lo que son las categorías de impacto ambiental, que vemos el agotamiento abiótico, el potencial de acidificación, el potencial de eutrofización. O sea, estos de acá son parámetros que ya están establecidos en esta metodología. Sin embargo, para lo que es el eje Y, vemos valores que son adimensionales. Y estos valores en realidad son valores que han sido adaptados, o sea, tienen un valor adimensional porque el software los adapta a medida de los valores ya que se han establecido. Por ejemplo, para el agotamiento abiótico, tiene un tipo de medida, entonces el software lo procesa y trata de dar un valor que es adimensional. Para lo que sería este estudio, que es el estudio 1, que se ve, como les digo, se había visto los cuatro escenarios, pero para este estudio se están considerando solamente el de la reutilización de aguas y la no reutilización de aguas. Bueno, se muestra que, por ejemplo, del 99% de aguas grises es aquella que genera mejor impacto en el medio ambiente en comparación de no reutilizarlo. Este estudio también, por ejemplo, nos dice que la reutilización de un metro cúbico de aguas residuales va a ahorrar alrededor de 1.1 metros cúbicos de agua dulce. Y podemos observar, por ejemplo, que genera mayores impactos en lo que es el potencial de ecotoxicidad. Siguiente, por favor. Con respecto al siguiente estudio, que en realidad nos habla acerca del potencial también que genera, podemos observar que con respecto al potencial del calentamiento, que es el GWP, es el que presenta un registro más alto. Que, bueno, en realidad, como les digo, ahí está adaptado, pero en realidad lo que llegan a ser esas cifras es que representa un 0.822 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. A la vez también aquí podemos observar que los efectos respiratorios, que son, bueno, los efectos respiratorios son aquellos que están en SF y los smog, son aquellos que generan mejores impactos más seguros y a la vez, por ejemplo, vemos que los efectos que son cancerígenos y también los que generan potencial de ecotoxicidad son aquellos que tienen impactos menores. Siguiente. Bueno, con respecto a la siguiente tabla, este estudio fue realizado por Pascualino en el año 2011 y también se centra en diferentes tipos de procesos, ¿no? Aquí nos habla acerca de tipos de procesos con respecto a lo que es el agua, efectivamente, con respecto a qué pasaría si es que hay diferentes temáticas. Primero, la que no se reutilice, luego que se genere una disolución en salmuera en el cual se haga reemplazo de las aguas residuales desaladas. También el tercero, que es el de verde, que te habla con respecto a reemplazar el agua potable con agua residual tratada terciariamente. Y el cuarto, que te habla con respecto al reemplazo de agua desalada, para que sea reemplazado con aguas residuales tratadas también terciariamente. Y bueno, con respecto a este estudio, se encuentra que el reemplazo de agua desalada es más ventajoso a comparación de los otros métodos. Esto de acá porque genera, o sea, el agua, el hecho de poder transformar el agua, genera una enorme cantidad de energía que puede ser ahorrada para sustituirlo con el otro proceso. Y bueno, siguiente por favor. Con respecto a lo que son las normativas propuestas para la reutilización de aguas residuales, bueno, hemos podido observar, y creo que también acá en el Perú ocurre la misma problemática, que, o sea, en realidad, la mayoría de los países utilizan pautas de reutilización de aguas residuales generales para lo que es también la reutilización de aguas grises. Entonces, y además también que las regulaciones y las pautas para lo que son la reutilización de aguas grises están más centrado en lo que son las personas, en la salud y en el medio ambiente, pero no se centran específicamente en lo que es la reutilización y el reciclaje de estas aguas. Con respecto a esto, por eso es que hay algunos países que ya están implementando ello. Uno de ellos es Jordania, luego también tenemos lo que es Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, ellos ya han establecido estándares para lo que es la reutilización, y bueno, acá podemos observar en esta tabla que, bueno, en realidad hay algunos parámetros para lo que llega a ser el uso del reciclaje de estas aguas, y la mayoría de los países coincide en que los pH oscilan entre un rango de 6 y 9. Estos utilizados para lo que son el reciclaje en los inodoros, y también para que sean emitidos al medio ambiente, o sea, para que sean descargados al paisaje. Siguiente. Con respecto a lo que son los sistemas de clasificación de edificios verdes, bueno, estos sistemas de clasificación generalmente se analizan en nueve elementos básicos, o sea, generalmente lo que miden son lo que es la energía, los materiales que usan, el agua, también los residuos de sitio, lo que es la calidad del aire interior, lo que expresa la comunidad y también la comercialidad. Hay varios países que ya tienen implementados lo que es un sistema de calificación de edificios ecológicos. Bueno, entre ellos acá estamos mencionando algunos que nos menciona el paper, y también que es la tabla, ¿no? Que está en una de las tablas de allí, que es la tabla 4 del paper, que habla sobre la reutilización de aguas grises en los sistemas de calificación ecológicos. Aquí tenemos que mencionar primero al BRIAM, que es el método de evaluación de establecimiento de investigación de edificios, porque este de acá, en Reino Unido, fue el pionero. Y este de acá, bueno, este de acá, en uno de los criterios de calificación que utiliza, es la reutilización de aguas grises pluviales, junto a lo que es la reducción del consumo de agua operativa. Luego también podemos mencionar a lo que es el DGMB, que es el Consejo Alemán de Construcción Sostenible. Este de acá fue fundado en el 2007, y bueno, en realidad, tiene diferentes áreas en lo que es construcción e inmobiliario, ¿no? Y trata de promover lo que es la construcción sostenible y económicamente. Entonces, acá podemos observar que, o sea, estos criterios de evaluación, también, por ejemplo, tenemos el de Grija, que es de India, que es una calificación verde, evaluada para los sistemas del hábitat y para la reutilización de lo que es el agua in situ. Siguiente. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica que explica lo que son los porcentajes que utilizan los diferentes tipos de calificación para lo que es la reutilización de aguas grises. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, el Grija, que es el de India, es el que le otorga mayor porcentaje a lo que es la importancia y la relevancia para este tema. Siguiente. Y, bueno, con respecto a las conclusiones que nos da el paper, es que, bueno, las técnicas de tratamiento de aguas grises sean físicas, químicas y biológicas. Tienen sus propios méritos y también de méritos aplicados a lo que es el punto de aplicación, ¿no? Se estaba diciendo que, con respecto a los tratamientos biológicos, que son los nuevos que se están implementando, deben ser utilizados, pero previamente se debe utilizar lo que es un tratamiento físico para que haya mayor efectividad. Por otro lado, también nos dice que los estándares de calidad de las aguas son establecidos por muy pocos países, como ya lo he mencionado, ¿no? Y la mayoría de ellos sigue utilizando lo que son los tratamientos de aguas residuales, que es algo que, en lo que el paper trata de, como de enfatizar, para que se generen cambios, porque dice que este de acá está dirigido también a lo que son los diferentes sistemas que se están implementando para que se pueda tomar un poco como... Y también, bueno, en general, la literatura aprueba lo que son los sistemas de reutilización de aguas grises y ven que, o sea, son a través de los papers que ya se han evaluado, son estrategias que son muy ventajosas para el medio ambiente y sobre todo para los países que despliegan lo que son plantas desaladoras de agua potable y no potable. Y bueno, eso sería todo básicamente del paper. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Patricia y a nuestra compañera Jocelyn por la excelente presentación que han dado el día de hoy y acerca del tratamiento de aguas grises. Ha sido interesante, ¿no?, toda la información que nos han podido brindar acerca de este tema. Ahora me gustaría, y bueno, entre todos nosotros nos gustaría conocer cuáles han sido las apreciaciones y, bueno, los comentarios que nos puede dar, que nos puede alcanzar nuestra invitada especial del día de hoy, quien es la Magistra Elizabeth Espinosa. Como sabemos, ella es especialista y es experta en estos temas de tratamiento de aguas grises y, bueno, sin más, le doy el deseo de la palabra a Magister. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, todavía estoy en camino a ser Magister. Ah, ok. Voy a sustentar mi tesis. Muchas gracias por lo del Magister. Bueno, lo que quería decirles es lo siguiente, ¿no? Nosotros, como grupo de Tectari, iniciamos este trabajo en el año 2018 y hemos estado mostrando las aguas del quinto piso como un piloto, ¿no? Un acercamiento para poder cuantificar y tener una idea del volumen. Pero nuestro trabajo se ha basado principalmente en la problemática que se da en el Perú, ¿no? Ustedes saben que el Perú tiene una distribución de agua sumamente heterogénea, ¿no? En la costa tenemos menos del 2% del agua total del Perú, ¿no? Y, sin embargo, la población, una cantidad superior al 60% de la población está en la costa. Y ustedes se habrán dado cuenta que la población urbana también se ha ido incrementando. Y no solamente en el Perú, sino en el mundo. Estamos alrededor del 80% de la población del Perú es urbana. Imagínense ustedes, el 80% de la población es urbana. Y eso significa que nuestros sistemas de tratamiento de aguas prácticamente están colapsados. La mayor parte de las PETARES, que son las empresas de tratamiento de aguas residuales, reciben más agua de la que pueden procesar. Y eso es muy grave. Necesita, se necesita en primer lugar una campaña para, digamos, hacer un uso racional del agua. Tratar de usar lo mínimo necesario del agua, o sea, evitar el despilfarro y el desperdicio y todas estas cosas. Pero, además, el tratamiento de aguas grises es esencial justamente para poder reducir la carga que va en el alcantarillado general. Imagínense ustedes que si esta agua gris, este fluente gris, procedente de los lavamanos, de las duchas, en algunos casos se considera la de cocinas, en otros casos no. En el caso nuestro, en el caso de la universidad, nosotros no vamos a considerar las cocinas, solamente vamos a considerar los lavamanos. Y este tiene proyección a realizarse en toda la universidad. Nosotros estamos justamente propiciando eso, pero lamentablemente esto de la pandemia nos ha frenado mucho a todos. Pero seguimos tratando de impulsarlo, porque inclusive en los domicilios, aunque sea de manera muy, digamos, un poco sencilla, de manera sencilla, se puede ir propiciando esto. Por ejemplo, a la hora de bañarse, recibir el agua, en lugar de que se vaya el desagüe, recibirla en un lavatorio, por ejemplo. Les comento el caso de este señor, este ambientalista que, no sé si ustedes lo recuerdan, un muchacho dirige un japonés, un profesional japonés, que ha rescatado una laguna de Guaral. Él dice, yo lavo mi ropa, después de bañarme lavo mi ropa con el agua que sale de la ducha. Entonces, ustedes se darán cuenta que todos contaminamos, todos somos responsables del ambiente y todos debemos contribuir. Entonces, como les estaba diciendo, retomando la parte de que estamos con los sistemas de las petares con un efluente excesivo para ser tratado, si nosotros consideramos que las aguas, dice, son entre el 50 y el 80% del efluente total de un domicilio, de un edificio, de la misma universidad, entonces estaríamos nosotros reduciendo ese efluente total que está yendo para ser tratado en ese porcentaje, inclusive en un poco más, porque si nosotros reutilizamos esa agua tratada in situ para los inodoros, entonces estaríamos prácticamente dándole un doble uso y además si nosotros utilizamos esta agua, por ejemplo, para limpieza de pisos, porque el agua no tiene gran cantidad de contaminación, inclusive se clasifican en aguas grises claras y en aguas grises oscuras, como ustedes habrán podido ver en el caso de las aguas que son procedentes de las cocinas, los efluentes de cocinas o los efluentes de lavadoras, de lavado de ropa, que tienen mucha más carga orgánica y también carga, digamos, de productos sintéticos como los detergentes, ¿no? Entonces ellas se llaman aguas grises oscuras y su tratamiento es un poco más complejo y las aguas grises claras son las aguas de lavamanos y las duchas, generalmente su tratamiento es mucho más sencillo. Entonces lo que estamos nosotros también tratando de hacer es que ahora en la universidad que se va a hacer lavamanos para el ingreso, ¿no? También se utilice esas aguas, se recuperen para poder regar el jardín. Ustedes no sé si sabrán que nosotros en San Marcos consumimos agua de pozo, la mayor parte del agua, por lo menos el 80% del agua es de pozo. Eso significa que nos cuesta mucho más extraerla que el agua que viene de Cedapal, que es agua superficial, ¿no? Entonces en el comedor sí se utiliza el agua de Cedapal, pero el resto es agua de pozo. Y se utiliza en un solo día 2.000 metros cúbicos. Imagínense ustedes la cantidad de 2.000 metros cúbicos y lamentablemente debido a la antigüedad de la universidad y muchas veces a la falta de mantenimiento, se ha venido perdiendo una cantidad muy grande de agua, alrededor de 400 metros cúbicos día. Entonces, por esa razón, es que el rector, junto con el jefe del POSGOM, han estado cambiando las tuberías. Han hecho unos trabajos que están cambiando, mejorando la infraestructura de las tuberías, tanto de agua como de desagüe de la universidad. Pero eso debe ir acompañado también de la educación ambiental, para que la gente, digamos, todos, todos nosotros, desde administrativos, estudiantes y docentes, hagamos un uso racional del agua. No dejemos caños abiertos, no malogremos los sistemas de los caños. Tenemos que cuidarlo todo. El agua es la vida y nosotros debemos respetarla, debemos conservarla, ¿no? Entonces, pedimos, ¿no? Pedimos la colaboración de todos y muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es muy importante que se difunda, que se conozca, y podamos nosotros, digamos, lograr tener una universidad sostenible. Fíjense, la mayor parte de esa agua se va para regadío. La mayor parte se da para riego. Y ustedes verán que se ría con agua potable. Y es un agua que ha costado, como les digo, más que el agua de sedapal, porque no es solamente que nosotros gastemos energía en extraerla, sino que también pagamos un impuesto por el uso del agua. Y hacemos una presión sobre la napa freática, extrayendo esta agua. Entonces, miren ustedes, sería un ejemplo tener una universidad que tenga un sistema de tratamiento de aguas grises. Les comento también que en el grupo nuestro, el jefe de la oficina de Osbom hizo una planta de tratamiento de aguas grises hace muchos años, en los años 80. Él trabajaba en una empresa que hacía una serie de productos que tenían mucho que ver con ceras, y tenían que fundir las ceras y todo esto, como por ejemplo las pastas de calzado, entre otras, ceras y otras más para pisos. Y resulta que necesitaba muchísima agua para enfriar. Entonces, a él se le ocurrió que las aguas de las duchas, de los lavamanos y todo esto de los baños, donde los operarios se bañaban siempre y hacían uso constante del agua, trabajaban en tres turnos, podían ser recuperadas. Entonces, él hizo esta planta y resulta que con esta agua regaban ellos todos sus jardines, y además no solamente regaban, sino limpiaban y utilizaban parte de estas aguas como aguas de enfriamiento industrial, o sea, agua industrial de enfriamiento, para las torres de enfriamiento. Entonces, este uso, por ejemplo, es sumamente importante. Yo les comento que he trabajado yo 28 años en la industria, de las cuales 21 fueron en una empresa, bueno, que fue cambiando de nombre. Antes, cuando yo ingresé, se llamaba Rayón Industrial, después se llamó San Miguel Industrial, y ahora se llama Aris Industrial. Y ustedes no se imaginan la cantidad de agua que utilizan para la parte textil. Ellos son los que producen la marca Barrington. Entonces, no se imaginan, es un río, es un río que sale continuamente de agua, agua blanda, con baja contaminación, ¿no? La contaminación no es muy considerable, más son restos de colorantes, y algunos jabones que utilizan también. Pero, digamos, cuando yo estuve ahí, traté de hacer todo lo posible para que se haga un tratamiento de esas aguas, pero, lamentablemente, a veces hay personas que no siempre colaboran, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esto, ojalá que ya estén haciendo algo por esto, ¿no? Pero no se imaginan ustedes la cantidad de agua que salía. Era prácticamente un río continuo. Entonces, en las empresas se puede hacer muchísimo. Y lo que necesitamos es mucha educación ambiental. Y los empresarios también deben estar, digamos, actualizados, ¿no? Felizmente que la sociedad no es una industria también está trabajando en esto de la eficiencia, ¿no? La eficiencia. Y están tratando de incorporar la economía circular, ¿no? La economía circular, que es sumamente importante, ¿no? Ustedes habrán ya escuchado esto, y supongo que sí saben perfectamente, porque los veo que están muy bien preparados, han hecho una excelente exposición. Y les quería comentar con respecto a lo que es el tratamiento. Nosotros hicimos también pruebas de utilizar coagulantes floculantes, pero no nos funcionó bien. No nos funcionó bien. El agua, como son lo que se forma en el agua gris, principalmente de los lavamanos, ¿no? Este, más que nada contiene jabones, ¿no? Y también contiene algo de pasta de dientes, menos que los jabones, pero también algo de pasta de dientes. Puede tener también algún poco de detergente procedente de la limpieza del mismo baño, ¿no? Y esos serían los contaminantes que junto con la grasa y algunas partes, algunos fuentes biológicos, pero no como los negros, ¿no? Del agua negra. Entonces, nosotros hicimos la prueba de ver si es que esto podía acelerarse, podía acelerarse la coagulación, floculación, pero no resultó. Más rápido se sedimentan por sí solos, porque se forman sales duras, ¿no? Las sales de calcio, magnesio, hierro y todos los componentes, digamos, divalentes, ¿no? Que pueden haber en el agua. Entonces, estos van sedimentando. Van coagulando y floculando por sí solos. Entonces, lo que se requiere más que nada son como las trampas de grasa, ¿no? Que ayuden a que sedimenten. Y luego los filtros de arena, ¿no? Que ya ustedes han mencionado de una manera sumamente interesante. Los felicito por el artículo, porque es muy buen artículo, ¿no? Y ustedes lo han estudiado bastante bien, ¿no? Pero con respecto a pruebas con resina, sí, no hemos hecho, ¿no? Pero sí, lo que estamos ahora en este momento haciendo es diseñando un filtro. Estamos diseñando un filtro para poder hacer la prueba a nivel de banco. Y sí, efectivamente, lo que sale alto en estas aguas es el DQO. Y justamente es el único parámetro que tenemos que está fuera de lo que... Claro, en el agua sin tratar, ¿no? Porque falta todavía el agua tratarla a nivel de banco y después a nivel de ya piloto, ¿no? La DQO sí sale alta. Entonces, eso es justamente una de las cosas que habíamos leído también nosotros y es que se utiliza esta... Muchas veces este tipo de piedra caliza... Piedra, perdón, este... Porosa, como la piedra pomes, por ejemplo. Un tipo de piedra pomes y que en el artículo la llaman como una piedra especial para... Que usan los japoneses para sus peceras o para los bonsai, ¿no? Entonces, este... Y otros le llaman también... Los mexicanos le llaman tesontle. Son, este... Digamos, material volcánico, de origen volcánico que tiene poros, ¿no? Y nosotros, bueno, la conocemos como piedra pomes. Entonces, este... No sé si... Ustedes quieran hacer alguna pregunta, este... Con respecto a lo que ustedes han expuesto o a lo que yo les he dicho, ¿no sé? Tienen ustedes la palabra. Sí, adelante, Patricia. Sí. Sí, este... Buenas noches. Una consulta. Quería hacerle una pregunta con respecto a lo que son, este... Los parámetros que dice que, por ejemplo, están utilizando para lo que es la investigación que ustedes están realizando. Porque, por ejemplo, acá, con respecto a las normativas de Perú, simplemente te hablan... Nos hablan acerca de lo que son el tratamiento con respecto a las residuales domésticas en las que se mezcla todo prácticamente. Y quería saber si de repente hay algún alcance con respecto al Perú acerca de ello. ¿Sí conoce usted? En el Perú... En el Perú no se menciona mucho a las aguas grises. Prácticamente estamos un poco bastante atrasados, ¿no? Y es lamentable que se junten todas las aguas. Eso no debería ocurrir. Nosotros necesitamos tener desagües diferenciados. Inclusive, es más, miren, en la facultad deberíamos tener nosotros un desagüe industrial, que es el que corresponde a los laboratorios, y un desagüe doméstico separado. Así como un desagüe que sea de aguas grises y un desagüe que sea de aguas negras. Teniendo ese tipo de sistemas, nosotros podemos hacer los tratamientos en el sitio de la mejor manera y reducir nuestra carga de agua. Y eso se puede hacer... Debe ser en todas las empresas. Por ejemplo, las empresas industriales sí lo tienen. Tienen un desagüe diferenciado industrial y un desagüe doméstico. Pero no tienen desagüe de aguas grises y aguas negras. Eso les falta. Entonces, acá tenemos nosotros... Lo ideal sería que nosotros pudiéramos llevar estas iniciativas a la sociedad nacional en industrias, a los empresarios, para que ellos también empiecen a hacerlo. Porque muchos de ellos tienen un consumo enorme de agua. Y ahora no solamente es por la... Digamos, en cuanto a escasez y todo, sino que además a ellos también se les graba mientras más agua consumen y más agua vierten, tienen que pagar más. Y eso es importante. Esa es una medida importante porque así los obliga a ellos a ser eficientes. Pero en cuanto a aguas grises, nosotros no hemos encontrado normativa en el Perú. Más bien, el día viernes hubo unas charlas organizadas por el doctor Nino y el doctor Loroño, que están muy buenas las charlas de los viernes. Y ellos presentaron a una persona que habló, un ecuatoriano, un químico, creo que es Patricio Espinoza, si mal no recuerdo, y él habló sobre el tratamiento justamente que ustedes estaban mencionando de la foto electrocatálisis. Y lo mencionó también como parte de lo que se puede utilizar en el tratamiento de las aguas grises urbanas, que justamente mencionó, y eso me falta justamente encontrarlo, que en Ecuador es obligatorio que los conjuntos habitacionales traten sus aguas en situ, lo cual es muy, muy importante. Ese es algo que realmente me dejó muy asombrada, me pareció muy bueno que los señores de Ecuador ya estén más adelantados que nosotros en eso. entonces esa parte hay que investigarla, investigarla un poco más y ver qué tipo de tratamientos usan. En el caso de las aguas residuales grises, también hay lamentablemente contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son prácticamente un grupo de compuestos orgánicos que forman parte de lo que se puede llamar productos de estilo de vida. Por ejemplo, pasta de dientes, el champú, el acondicionador, ¿no? Todo tipo de productos que se emplean, los desodorantes, que tengan productos orgánicos estables y sobre todo sintéticos que no son, no tienen la biodesgradabilidad que tiene un producto natural y que lamentablemente muchos de ellos están prohibidos ya, como el ciclosan, ¿no? Entonces, este, en realidad hay una cantidad muy grande de productos orgánicos estables que forman parte de este conjunto llamado contaminantes emergentes y que son muy peligrosos. En cantidad de estraza, ellos que prácticamente hacen daño y estos contaminantes vienen cuando se hace el tratamiento de aguas residuales, no se degradan porque estos tratamientos dependen prácticamente de la degradación de estas sustancias va a depender de los microorganismos y si el microorganismo no lo reconoce como alimento no lo va a degradar, simplemente queda allí y su degradación será pues muy ligera, muy parcial. y lamentablemente esto vuelve al ciclo del agua, vuelve al suelo, vuelve a la tierra, contamina, contamina la napa ferrática, contamina las aguas superficiales y retorna en el agua potable. Lamentablemente se encuentran en el agua potable. Entonces eso es un inclusive acá también están considerados como contaminantes emergentes los esto los pesticidas, los antibióticos, las hormonas. Sí. Entonces por esa razón es que este señor Patricio Pinosa está proponiendo este tipo de métodos de oxidación avanzada ¿no? como la foto el electrocatálisis que es capaz de destruir estos compuestos no sé si ustedes habrán estado en esa charla pero muy interesante y les recomiendo que asistan a las charlas de este viernes ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Sí, de hecho bueno, no he tenido oportunidad de asistir a las charlas pero sí tengo un poco de conocimiento sobre estos contaminantes emergentes que usted menciona la verdad es que es muy preocupante porque no hay una legislación que exija a las aguas tratadas a tener un mínimo o un límite máximo previsible para ese tipo de contaminantes podemos mencionar los microplásticos los colorantes los pesticidas que usted menciona también es un tema que preocupa muchísimo y en ese sentido por ejemplo usted cree que eso puede ser un problema en el tema de por decir un ejemplo en los proyectos para implementar instalaciones para tratamiento de aguas grises bueno en realidad para cuando se hace un tratamiento de aguas grises se recomienda que se utilicen los productos digamos lo más inocuos posibles lo más naturales que se pueda porque en realidad un producto o un producto de estos digamos que contiene que contiene muchos contaminantes emergentes es algo muy caro de ser tratado es muy caro y es preferible no utilizarlos por ejemplo miren ustedes las pastas de dientes tienen varios componentes que son tóxicos entre ellos el flúor y lamentablemente muchas veces la publicidad llega a ser un uso indiscriminado y excesivo de la pasta de dientes por ejemplo yo he conversado con odontólogos y dicen que solamente es una cantidad pequeñísima la que se debe utilizar de pasta de dientes algo así como la cabecita de un fósforo y ustedes cuando ven la publicidad ven que digamos las cerdas del cepillo están cubiertas con una cantidad enorme de crema de crema dental y eso prácticamente es un atentado pues contra tanto contra la salud de uno contra la salud del ambiente entonces parece mentira pero hay cosas que son increíblemente digamos absurdas pero la publicidad nos lleva a hacer cosas equivocadas y lo que en realidad se debería hacer es tratar de reemplazar estas sustancias más tóxicas por otras que cumplan su función sin tener esa toxicidad entonces esa es una parte que nos corresponde a nosotros nosotros podemos buscar así como la química verde lo propicia la química verde propicia este tipo de cosas reemplazar aquello que está causando problemas al ambiente porque no es biodegradable y también porque tiene otro tipo de efectos hay inclusive efectos digamos como disruptores endocrinos hay efectos que hacen que por ejemplo se incremente el hipertiroidismo supóngase cosas así no crean ustedes que es tan sencillo no se trata solamente de que la planta de tratamiento de aguas lo trate sino que es mejor no utilizarlo es lo mejor son tan estables que prácticamente estarían dando vueltas y concentrarnos en el sistema entonces la labor nuestra debe ser reemplazarlos en las formulaciones buscar alternativas uno de los trabajos que también yo estoy haciendo y que es mi trabajo de tesis es revisar por ejemplo un método analítico y hacerlo hacer una gestión ambiental del método o sea evalúo todos los reactivos que se emplean si los puedo reemplazar por otros de menos toxicidad lo hago y también evalúo la dosis la cantidad de cada uno de los reactivos y eso es un trabajo también que ustedes pueden hacer y en una formulación lo mismo en una formulación es lo mismo lo que yo les estaba diciendo ahorita es química analítica verde y también hay química analítica perdón química verde en general que es que tiene que ver con procesos industriales y también con formulaciones industriales entonces se tiene que buscar alternativas que sean biodegradables a esos componentes que son tóxicos pero que de hecho si se hace un tratamiento del agua gris es disminuye la carga de estos contaminantes emergentes aportados por lo que es los contaminantes de estilo de vida los que proceden de champú y todo este tipo de cosas y ese tipo de contaminantes prácticamente más van a estar digamos van a formar parte de los precipitados que vamos a tener pero también es probable que muchos estén disueltos y eso es lo que tendríamos que estudiar pero sí digamos que por ejemplo el uso de jabones los jabones clásicos son los más sanos porque son de origen animal o vegetal pero no tienen son biodegradables en cambio los que son sintéticos no son tan biodegradables entonces esos jabones líquidos por ejemplo que le llaman jabones líquidos pero en realidad son detergentes no son tan recomendables e inclusive resecan la piel entonces lo que nosotros también debemos hacer es no dejarnos llevar por la publicidad y por todo esto buscar siempre lo más inocuo si nosotros buscamos lo más inocuo entonces nuestro ambiente va a estar más sano porque pretender que las empresas de agua potable digamos perdón de agua residual limpien el agua de todo esto es bien difícil bien difícil sí tiene toda la razón sí claro como usted menciona debemos de tratar de utilizar productos que sean lo menos contaminante posible tanto para las aguas y para otro tipo de fluentes porque al final en las poblaciones tanto las aguas los sólidos que se generan y las emisiones por las industrias eso al final termina contaminando y se debe tratar de utilizar o en este caso incentivar no sé de parte del estado o del gobierno quizá a poner legislaciones un poco más estrictas con la finalidad de que se generen efluentes productos menos contaminantes sí sí ahora no sé si alguien de nuestros miembros les gustaría conversar con con la magister o comentarle algo sí elisabeth puede activar tu micrófono por favor muy bien buenas noches profesor elisabeth bueno sí todo lo que usted comenta es razonable porque a veces todo lo que a veces nosotros botamos o contaminamos el agua y de la parte industrial la condoméstica y la agricultura se reúnen y en un punto cuando podría ser como separadas para que tratar porque imaginemos si todo se une el tratamiento va a ser más costoso va a temorar más tiempo entonces sabiendo que podemos generar aguas menos contaminadas como las aguas grises y tratarlas con poca con poco costo con poco tratamiento y en poco tiempo podemos tener ya el agua para poder usarlas en el regadío en este caso como hace la facultad de química o con la intención que tiene de usar esas aguas para poder regar al menos las áreas verdes ahora si mi pregunta es bueno con respecto a esa es que ¿por qué disculpe por qué este por qué es el estado como que no da como que una obligación a la universidad a las empresas a que se cumpla eso o sea de que si si les plantea que haga unos tratamientos pero no veo eso yo no he visto ninguna empresa al menos la mediana y la pequeña que haga tratamiento de frente envía envían las aguas a los influentes y va directamente hacia la pal sí lamentablemente es una realidad ¿no? que los señores industriales ¿no? no asumen la responsabilidad que les toca y lamentablemente esto no solamente es en el Perú en otros países también ha costado mucho trabajo mucho mucho esfuerzo este lograr que que se pongan en vereda como dicen ¿no? entonces ellos deberían tratar sus aguas en el sitio pero primero tienen que hacer una gestión ambiental primero tienen que reducir los consumos al mínimo tienen que hacer un uso racional del agua ¿no? al mínimo pero lamentablemente nuestros estados son muy débiles no sé si ustedes han dado cuenta de que el poder económico avasalla al Estado lamentablemente y esa es una realidad muy terrible en nuestros países ¿no? hay una moratoria para aplicar por ejemplo todo lo relacionado con con las sanciones cuando no se cumple con con tratar el agua ahí se hizo una en la época del presidente Kuczynski salió una moratoria de 9 años para dar tiempo a que se adecúen ¿no? y que puedan hacer sus sus sistemas de tratamiento entonces inclusive este se se impidió que que pudieran este ser sancionados por la OEFA y que puedan hacer visitas inopinadas y todo como se hacía antes entonces los empresarios han presionado al gobierno ¿no? para que no se hagan y ustedes se dan cuenta que en el Congreso en el Congreso se representa se representa más al poder que a la mayoría en el Congreso y es lamentable ¿no? ahora ustedes han visto nada más una muestra ¿no? inclusive desde el Tribunal Constitucional que han condonado una una deuda a telefónica de impuestos ¿no? y lamentablemente pues este se está viendo muchas de estas cosas que el poder económico es el que manda ¿no? y eso es lo triste por eso por eso justamente es que se requiere muchísima educación ambiental para poder despertar la conciencia de las personas y que se den cuenta de que con dinero no van a hacer nada cuando todo esté destruido de nada les va a servir el dinero lamentablemente es este una una situación bien difícil pero todos tenemos que digamos contribuir a esto ¿no? inclusive miren ustedes hay un detalle bien importante ¿no? cuando se hace tratamiento cuando se hace una gestión ambiental perdón en una empresa ¿no? se optimiza el producto desde el inicio ¿no? entonces el producto resulta mucho más económico el proceso resulta más económico se ahorra muchísimo fíjense solamente un ejemplo pequeñísimo que les puedo dar yo directamente es el caso de mi tesis mi trabajo de tesis hicimos una reducción en los reactivos y en la forma de operar con los reactivos para el método de precipitación el método de determinación de sulfato en un yeso con clorobario y hemos ahorrado prácticamente de lo que se utilizaba 5 mililitros de ácido clorhídrico hemos utilizado un mililitro y la muestra se ha atacado perfectamente se ha disuelto perfectamente y ustedes recordarán que ese método es que primero se agrega el ácido el ácido concentrado a un lodo en el cual se encuentra el yeso la muestra de yeso finamente molida y está disperso ahí y luego se calienta y se disuelve pero ese exceso de ácido clorhídrico hay que neutralizarlo luego con amoníaco entonces cuando el método se hace tal como dice la guía se gasta aproximadamente unos casi cuatro mil un poco más de cuatro mil litros de amoníaco y ustedes digamos esto les parece lógico que utilicemos un exceso tan grande por ejemplo de ácido y haciendo digamos desarrollando el método que yo estoy proponiendo lo que se hace es hacer una 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 suposición de que toda la muestra que estamos utilizando es un sulfato de calcio ¿no? puro anidro entonces hacemos una relación estequiométrica entre el ácido clorhídrico y este sulfato de calcio y resulta que la cantidad que sale es tan pequeña ¿no? para una muestra de 0,15 gramos sale alrededor de 0,2 de ácido clorhídrico 0,2 mililitros y como siempre ustedes saben que se requiere un exceso porque la muestra puede contener alguna otra sustancia que pueda consumir más ¿no? ácido clorhídrico y otros también por volatilidad y otros más entonces decidimos utilizar un mililitro pero no concentrado sino diluido de manera tal que al momento de operar con este ácido nosotros no no tenemos un ácido fumante sino es un ácido diluido que no emite mayor este mayor producto de hidrógeno al ambiente entonces solamente ahí nomás ustedes vean una pequeña muestra de lo que se puede hacer con si se puede hacer eso con un método analítico también se puede hacer con un procedimiento industrial también se puede hacer con muchas cosas y prácticamente hemos utilizado el 20% del reactivo que se decía allí y efectivamente también del amoníaco comprobamos que así había exceso de ácido clorhídrico agregando el amoníaco y se gastó unos 0.7 mililitros de amoníaco por el exceso coincidiendo la hipótesis ¿no? la suposición teórica que hicimos comprobada con el consumo de amoníaco entonces la gestión ambiental es sumamente importante y es lo que nos hace ser ecoeficientes y la ecoeficiencia también nos implica nos nos trae ahorros entonces nosotros estamos gastando más de lo que debíamos podemos hacer mucho más con mucho menos ese tipo de cosas nosotros podemos ir haciendo todos y cada uno revisando todo lo que hacemos y optimizándolo nosotros podemos usar probablemente muchísimo menos de lo que estamos usando en cada operación y también de una mejor forma entonces es un pequeño mensaje que les doy pero que si hacemos eso y hacemos esto en todas nuestras actividades ustedes se van a dar cuenta que vamos a dejar de contaminar muchísimo y vamos a ahorrar un montón también y lamentablemente como dice Elizabeth el poder del gobierno es muy débil y generalmente ustedes también han visto el caso de esos encuentros tan fuertes que han habido del poder ejecutivo con el poder legislativo cada uno tiene un diferente un diferente objetivo y por eso es que el país no avanza lamentablemente las leyes que se dan son leyes permisivas en todo aspecto de cosas inclusive hasta con respecto a a la delincuencia muchas veces la policía toma arresta a una persona que en flagrante delito y sin embargo a los pocos días sale libre entonces esas cosas son realmente creo que la explicación es muy triste la situación es muy triste si entendemos a su profesora y bueno si a veces si vemos el aspecto de cómo es que el Estado interviene o le gestiona bueno en este caso legisla o dan leyes porque si tiene hay una ley que protege la vida del medio no se cumple porque también ha estado bien esa parte de que a veces hay las empresas públicas como privadas no las empresas privadas inician un proyecto y esa ley lo que hace lo que permite es que para que inicie ese proyecto o continúe tienen que hacer como que un control una evaluación del impacto entonces como las leyes son muy permisivas o sea en lo máximo es o sea como se puede decir los niveles máximos permisibles son altos entonces si son inferiores a ellos continúan pero recordemos que quizás esta empresa va a funcionar como 30 años digamos 30 porque así es lo que hace el Estado permite muchos años entonces si vemos en el transcurso de los años cómo va contaminando o sea hay un inicio está bien pero si vamos viendo el tiempo luego se va a ver una contaminación más grande y pero qué hace qué hace el Estado frente a una contaminación cuando la empresa se va deja el área o el ambiente contaminado y no hay ni una ley una ley que diga mira contaminaste y tú lo tú lo o sea tú lo como se puede decir tú lo recuperas pero no lo has o sea lo dejan es un problema que se puede se ve ¿no? ahora hay preguntas profesora en el chat sí en el chat primero dice dice Norman Sabino Guaira Guay 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 jurado ¿cuál es el método más costoso que se puede utilizar para el tratamiento de aguas en pequeñas industrias en este caso casas este familiares dice porque son empresas mucho muchas veces informales y que no pueden invertir para tratar sus aguas ah ya pero el tratamiento del agua depende de los contaminantes también no es no es general depende de los contaminantes por ejemplo si tú tienes un depende de la actividad que tengas y de los influentes ¿qué cosa hay en el influente? no todos los tratamientos son iguales pero generalmente lo más económico es la coagulación floculación es lo más económico y es lo que se usa más pero depende depende como digo depende de cuál sea el contaminante qué cosa es lo que queremos remover porque no es lo mismo por ejemplo remover metales pesados que remover aceites ¿no? es totalmente distinto al tratamiento no se puede generalizar pero en general en general hablando así de tratamiento de aguas digamos de una manera que no incluya muchas grasas que no sea mucha la carga la población floculación es lo que se emplea es lo más común pero como te digo eso depende de todas maneras de cuáles sean los contaminantes y cuál sea el nivel inclusive hay tratamientos primarios secundarios terciarios ¿no? depende de qué cosa es lo que queremos retirar y a qué nivel está eso ah ok pero a veces ella pregunta de o sea hay un criterio para poder hacer un tratamiento en casas en las casas yo creo yo creo que se refiere a otra cosa porque parece que me dio la impresión de que era si tuviera una pequeña empresa en su casa y que generara ¿no? o entendí mal porque pequeñas industrias sí claro porque no es lo mismo el agua gris no es lo mismo que el agua de una empresa ¿no? porque el agua de un procedimiento productivo es otra cosa ¿no? generalmente tiene residuos del mismo producto de las materias primas del producto ¿no? entonces no sé qué producto será entonces habría que ver cuáles son los contaminantes específicos que tiene ahí claro genial sí sí ¿no? sí o sea y hacer como un estudio de qué contaminantes está agua y recién ya darle un tratamiento ¿no? por ejemplo hay unas técnicas que una vez que uno conoce cuáles son los contaminantes ¿no? o sea una vez ha caracterizado su agua puede hacer las pruebas de jarras ustedes deben haber escuchado hablar de las pruebas de jarras ¿no es cierto? que son se hace por ejemplo se puede hacer en un vaso ¿no? no necesariamente tiene que ser un vaso de características especiales puede ser en un vaso de precipitados y uno mide el agua ¿no? mide una cantidad de agua un volumen y le agrega un coagulante floculante determinado y observa su comportamiento ¿no? se agrega en condiciones determinadas también ¿no? una agitación rápida primero para que digamos este producto se disuelva y actúe sobre las desestabiliza las sustancias que están ahí que pueden tener cierta carga ¿no? haya una reacción inclusive con la alcalinidad del agua y una serie de cosas y se produzca la coagulación inicial ¿no? y después este empiecen a crecer esos coagulitos y se formen los flocs bajando ya la velocidad ¿no? a una velocidad tal que sea estacionaria y que permita que estos coagulos iniciales recorran recorran el líquido ¿no? recorran el líquido y vayan acopiando vayan este tomando los los contaminantes y todo esto tiene un un tiempo ¿no? unos tiempos que se definen y y que también dependen de los contaminantes ¿no? y tampoco no no es un coagulante floculante que funciona para todos ¿no? hay que buscar cuál es el adecuado o sea no no es no se puede degenerarizar y decir esto va a funcionar para esto y para este y para esto no ese es el trabajo de investigación a ver sí profesora entonces ahora continuamos con hizo un comentario disculpen este este primero con en el chat y luego con ustedes chicas a ver dice Jennifer Presley dice me gustaría agregar un comentario con respecto a lo conversado sobre la reutilización de aguas pues es una contracción en nuestro país donde distritos distritos que tienen el acceso de agua desperdician un 80% mientras que en sus alrededores hay familias que no tienen acceso al agua y estas reutilizaciones podrían ser una solución y no tienen mucha atención de nuestro país sí efectivamente nosotros hemos estamos detrás de la gente de ese DAPAL para que ellos promuevan esto inclusive les comento lamentablemente acá en el Perú parece que hubiera funcionarios ciegos sordos mudos el ingeniero Jorge Loaiza y su esposa Marina quien ya falleció presentaron este proyecto de aguas grises hace años a DAPAL y no les hicieron caso lamentablemente muchas veces muchas veces esto ellos prefieren hacer proyectos muy grandes donde se requiere gran cantidad de capital ¿no? ya se imaginarán ustedes para qué ¿no? entonces a los proyectos que son digamos que a ellos no les van a rendir ningún beneficio para su bolsillo hablando claro entonces este proyecto nosotros justamente lo estamos impulsando porque es justamente para conseguir ¿no? para contribuir a conseguir el sexto ODS que es agua para todos porque eso es la verdadera democracia todos tenemos el mismo derecho al agua y por esa razón es que todos tenemos también la obligación de cuidar el agua no despilfarrarla y esta situación que menciona la señorita este se da no solamente en digamos en en determinados barrios acá con respecto a otros barrios ¿no? o sea el exceso del despilfarro y todo esto también se da en el mundo los como dice el artículo ¿no? los países desarrollados muchas veces consumen unas cantidades enormes de agua y mientras que en países en los cuales el agua es escasa el consumo es de 20 a 30 digamos litros por día por persona algo así ¿no? en comparación con 120 por ejemplo en países que tienen agua en abundancia y que la desinfarran ¿no? entonces esa falta de conciencia es el problema porque el agua debería alcanzar para todos y este proyecto justamente busca eso también ¿no? que haya agua para todos o sea si nosotros hacemos un uso racional del agua y la reutilizamos además entonces vamos a consumir menos agua potable y el agua potable que nosotros no consumimos la puede pasar a las personas que no tienen agua potable tu comentario es muy importante muy muy importante no sé si se ve eso en la realidad a veces el acceso del agua en digamos en los asentamientos humanos a veces en las ahora las invasiones que se ve o sea todavía no para eso continúa entonces no hay acceso al agua entonces esas cosas a veces en la realidad de Lima porque eso se ve más en Lima y ese edapal solamente se centra en distritos que no sé bueno quizás porque también las tuberías ¿no? están en la parte es muy difícil instalar tuberías a lugares donde están las casas en lo alto ¿cuáles serán los criterios de la empresa? Elisa disculpa que te interrumpa pero también hay que tener en cuenta de que Lima ya no debería o sea Lima ya no da más está en el estado grande y por eso ustedes no sé si han notado que tenemos mucha violencia tenemos mucha pobreza y y encima tenemos invasión pues no solamente de nacionales sino también de foráneos ¿no? y se debe propiciar se debe propiciar el descentralismo más bien ¿no? tampoco Lima no puede ser el infinito ¿no? Lima no puede ser el infinito tampoco ese es el problema Sí eso ya va más más allá ¿no? claro está bien profesora este ahora le quiero dar el pase a Esther que quiere hacer una consulta o un comentario Esther Esther Mendoza Sí Esther Mendoza quería preguntarle si usted considera que es necesario llevar educación ambiental en los colegios debido a que mi trabajo bueno yo trabajo como analista y he visto así como usted comenta ¿no? que estamos nosotros también hacemos prueba para gastar la menor cantidad de ácido concentrado por ejemplo de lo que usamos 5 lo que nos dice el método que sea 5 estamos tratando de usar 3 o 4 menor cantidad tratando de usar menos para contaminar menos pero también me doy cuenta que hay otros compañeros que botan el ácido o también botan por ejemplo sulfato de cobre o otros también otros contaminantes directamente al caño veo que no todos tienen por más que tengan educación universitaria como que no tienen esa conciencia ambiental por eso le pregunto eso ¿usted considera que sea necesario que se lleven los colegios? sí sí la educación ambiental debe ser transversal y a lo largo de toda la vida ese es uno de los principios que hay en educación justamente la maestría que yo estoy que yo he terminado y que ya voy a es maestría en educación no es química pero mi tema es un tema químico y justamente si nosotros enseñáramos a los niños desde chiquititos a cuidar el ambiente a cuidar los recursos a respetar a los árboles a las plantas otra cosa sería pero lamentablemente falta mucha educación ambiental en los mismos docentes nosotros estamos no sé si ustedes sabrán que estoy en este momento como directora de CERCEU de la facultad de química y entonces nosotros hemos hecho un programa los jueves a las 6 de la tarde generalmente hacemos una charla y la mayoría de charlas son de orientación ambiental nosotros estamos buscando que las personas sean conscientes de la importancia que tiene el ambiente la importancia que tiene el uso racional de los recursos y te felicito que estés haciendo ese trabajo muy bien es excelente como yo decía si nosotros cada uno cada uno hace eso y valida el método una vez que lo ha digamos modificado lo ha mejorado entonces nosotros podemos no solamente dejar de contaminar sino ahorrar un montón se ahorra muchísimo y ese ejemplo ese ejemplo de que se puede ahorrar es lo que más les interesaría a los empresarios y por el interés que tendrían comenzarían ellos a buscar las mejoras porque de todas maneras de alguna manera hay que convencerlos a ellos no se trata solamente de que o sea porque para si uno le dice a ellos es por el ambiente no se van a interesar mucho pero si le dice a uno que es por su economía ahí van a van a acertar encantados y la educación ambiental como si dices tú muy bien tiene que ser desde chiquititos pero imagínense ustedes que que nosotros tengamos educación ambiental en los colegios y no en la universidad sería una total incongruencia ¿no? imagínense ustedes que el niño venga con todos los principios y todas las las bases y fundamentos de la educación ambiental cuando llega a la universidad no encuentra nada encuentra que por ejemplo a mí cuando yo llegué me chocó mucho que había un caño no sé si ustedes recuerdan un caño en la en el jardín en donde se limpian los trapeadores se lavan los trapeadores y el caño estaba chorriendo todo el tiempo y yo reclamaba que ¿por qué no lo cambiaban el caño? ¿por qué no lo reparaban? no, no, no dinero y entonces ¿qué tuvimos que hacer? el ingeniero Jorge Loaiza y yo fuimos a hablar con la gente del BIMME y de la facultad y el ingeniero Loaiza compró el caño y lo cambiamos así que Esther no te extrañes si si no hay educación ambiental porque en realidad si ustedes lo observan si ustedes observan esto en la facultad tampoco la hay hay muy poca más que nada se está viendo algo cuando ya se hace investigación muchas veces se hace investigación orientada a esto pero nuestras actividades nosotros tenemos la obligación de revisarlas para hacerlas como debe ser o sea considerando y respetando el ambiente y siendo eficientes y claro sí esa parte como que pues es como dice la profesora ¿no? de que se debe haber una educación ambiental desde los colegios pero no se ve en las universidades pero también a veces es lo malo de aquí o sea no se educan pero ya está bien no tienes la basura procuran usar mucha agua pero a veces no nos dan soluciones o sea ustedes vemos quizás nosotros conscientemente o podemos no tirar la basura en las calles pero cuando los basureros o sea ¿dónde lo botan también en la basura? ellos recolectan ¿y dónde lo botan? o sea tú puedes hacer un inicio pero ellos cuando llegan a un punto contaminan o sea no hay una como un círculo ¿no? donde todo es cuidado sí es que justamente ahí está el detalle ¿no? que se tiene que poner orden ¿no? en todo esto clasificar los desperdicios o sea en realidad no se debería llamar basura la palabra basura no debería existir porque nosotros como químicos por ejemplo nosotros sabemos que la materia no se crea ni se destruye y todo lo que nosotros tocamos es materia entonces un papel que ya fue usado no deja de ser papel ¿no? porque ha sido usado ¿no? no deja de ser materia tampoco entonces nosotros deberíamos pensar en qué hacer con eso que hemos reutilizado por ejemplo que hemos usado por ejemplo hay un grupo de personas en San Juan de Lundigancho que juntaba los restos de comida ¿no? y generaba humus o sea hacía su 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 lombricultura y se llaman la lombriz feliz ¿no? por ejemplo y lo ideal es recuperar estos residuos utilizarlos in situ ¿por qué? porque nosotros somos los que estamos generándolos y nosotros debemos ser los responsables de modificarlos y de reutilizarlos entonces imagínense ustedes que todos estos residuos de comida de las cáscaras y todas estas cosas que nosotros generamos a diario sean recolectados y en una parte por ejemplo de un parque o un sitio que tengamos que la municipalidad nos destine por ejemplo presentando un proyecto a la municipalidad se puede hacer esta lombricultura compositor este tipo de cosas entonces imagínense ustedes que el otro día se recoge por ejemplo todo lo que sean plásticos otro día se recoge por cartones o se ponen como se hace acá en mi barrio los lunes vienen a recoger una bolsa verde que nos dan con plásticos y con cartones y otras cosas más que se pueden recuperar entonces poco a poco tenemos que ir ordenando tenemos que ir aganchando inclusive por ejemplo las pilas las pilas o las digamos las pilas de los celulares y todas estas cosas tienen las baterías tienen elementos valiosos nosotros hemos estado generando charlas sobre esto sobre los RAE los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ahí también tenemos mucho para investigar ustedes habrán escuchado hablar de la minería urbana podemos recuperar nosotros metales valiosos por ejemplo o hasta plásticos de los mismos de las partes que se están digamos descartando de aparatos eléctricos y electrónicos y también cuidarlos para que tengan digamos el mayor uso posible el mayor tiempo de uso posible hay soluciones hay soluciones pero también está por investigar está por investigar también aclaro sí siempre todo es como investigación evaluando también si es si es también en este caso también puede ser rentable sostenible claro ahora este vamos a darle al paso a Jocelyn que también tiene una pregunta o bien la que siguiente que levantó la mano fue Fiorella Jocelyn sí mi duda era con respecto a por ejemplo ya instalar algunos sistemas de tratamiento por ejemplo la universidad que lo que se mencionaba la 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 profesora en sí o sea el sistema la universidad ya tiene todo un sistema de tuberías no para que van al desagüe pero en el caso de que se estableciera una planta de tratamiento de aguas grises se tendría que también evaluar todo ello de cómo es que se tendría que cambiar el sistema de tuberías o tal vez juntar algunas de algunas facultades por facultad o no sé cómo se haría en ese caso o también llevándolo al caso de Lima no sé si es que si quisiera hacerse como ya una planta de tratamiento de aguas grises por no sé por distritos algo así y cómo es que se llevaría a cabo todo el sistema de tuberías no sé si puedes tener un panorama de ello sí yo sé más bien mira generalmente se hace en conjuntos habitacionales grandes así por ejemplo como la universidad ¿no es cierto? mira ahora nosotros tenemos ingeniería civil en la universidad sería interesante por ejemplo que ellos se especializaran en este tipo de cosas ¿no? sería muy bonito y nosotros lo que estamos proponiendo es que el sistema digamos para recuperar las aguas de los lavatorios lavatorios de manos en lugar de ir al desagüe general se haga una derivación ¿no? entonces no es un sistema complicado ¿no? no es un sistema complicado es un sistema sencillo que se puede digamos separar las aguas pero mucho mejor es si en caso se construye un edificio nuevo ya hacerlo desde el diseño por eso es que hay edificios que tienen este ese tipo de diseños ya digamos desde su origen que es mucho mejor pero si se puede hacer esto si se puede hacer los desagües diferenciados y ahora en cuanto a tendido de tuberías de repente es más este sería estudiar la factibilidad como no es un sistema costoso de tratamiento es más factible que sea el el agua que se recupera sea utilizada en el mismo jardín de la misma facultad o sea en inmediatamente prácticamente ¿no? y cada facultad tiene su propio jardín entonces se puede hacer de esa forma ¿no? el ingeniero Pedro Ramírez es un ingeniero mecánico que es el jefe de 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 todas las operaciones y mantenimiento de la universidad justamente también está con nosotros y él es este la persona que también ha propuesto a las facultades hacer este tipo de trabajo nosotros habíamos puesto a propuesto para química inicialmente y cuando conversamos con los digamos los los señores que trabajan con este señor Pedro Ramírez ellos nos recomendaron que hablemos con él y justamente cuando conversamos coincidíamos en todo ¿no? que este proyecto se debería hacer y lamentablemente como ustedes mismos se dan cuenta no todas las facultades le dijeron que sí a él a pesar de que lo había explicado lo había propuesto y justo digamos paralelamente con nosotros ¿no? o sea nosotros por un lado y él por otro entonces ahora lo que nosotros hemos hecho es unirnos y formar un solo grupo ¿no? entonces él está él está con nosotros trabajando también en esto ¿ya? y lo que se busca es el diseño más adecuado pues ¿no? pero todo va a depender también de cómo estén dispuestos los servicios higiénicos y todo esto ¿no? por ejemplo en educación física tienen también duchas ahí se podría recuperar mucho más agua ¿no? la cuestión es separarla de las aguas negras o sea del drenaje del ¿no? del efluente negro de los inodoros ¿no? pero sí hay un diseño inclusive yo tengo un libro completo acerca de eso ¿no? un libro sobre los sistemas sostenibles de aguas de tratamiento de aguas ¿no? de aguas que tienen que ver con las aguas domésticas ¿no? inclusive también con las aguas de lluvia y todas estas cosas ¿no? que en otros lugares sí se da pues recuperación de aguas de lluvia ¿no? pero sí es factible no sé si te has quedado satisfecha Jocelyn pero bueno yo no soy ingeniero pero en mi grupo sí hay ingenieros químicos y ingenieros mecánicos ¿no? la parte de si más es para de ellos sí profesor muchas gracias es que sí como es un campo más este civil también no tenía muy claro cómo es que se podría llevar a cabo eso incluso en la casa también en una por ejemplo en nuestras casas creo que también se podría hacer pero como que no tenemos esa visión un poco de civil mira sí yo tengo un libro acá que bien interesante por ahí lo tengo así miren no sé si lo pueden mostrar acá si lo puedo mostrar este ¿lo ven? ¿lo pueden ver? sí profesora sí sistemas de agua sustentables en las ciudades en este libro que es un libro mexicano hay bastantes cosas interesantes ¿no? si ustedes desean de repente no sé si si lo podrán descargar de internet o si no también este sacar una copia ¿no? pero está bien interesante tiene de todo aparte de otros libros más ¿no? y y siempre el artículo que ustedes han presentado está muy bueno muy bueno yo lo felicito y lo han explicado muy bien han hecho un buen resumen sí profesora muchas gracias una consulta ¿cuál es el autor del libro que usted ha mencionado ahora? sí el autor es Jorge no joder perdón José Arturo Glisson Espíndola se los puedo poner ahí en el chat si no a ver sí por favor sí sería sería excelente por acá aquí estoy bien se la pone ya acá les voy a poner ya es el autor José Arturo libro Blisson liso índola libro es sistemas de agua sustentables en las ciudades este es Editorial Trillas este es Editorial Trillas del año 2014 2014 2014 ¿cáles puse los datos? de repente lo encuentran yo lo compré en la librería Tres Libum ok profesor muchas gracias por la referencia de hecho vamos a tratar de poder leerla es muy interesante y bueno en general me parece que la presentación en general nos ha quedado muy corto el tema ha sido realmente muy interesante quería preguntarle a Elizabeth no sé si otra persona que quiere preguntar o consultar algo a ver si Elizabeth me ayuda con eso sí sí este había una persona creo Fiorella quien levantó la mano ah ahora bueno si Fiorella no no se reporta entonces continuaríamos con Fernando Fiorella ok ya Fernando hay este Fiorella dice uy discúlpame Fernando vamos si reportó por chat dice Fiorella que hacer en el caso a ver una consulta que hacer en el caso que menciona la señorita Esther en mi anterior trabajo también ocurrió lo mismo que debería hacerse con los ácidos sobrantes claro los ácidos en realidad hay que tratar de usar lo mínimo posible para que no sobre mucho pero si si tienes ácidos sobrantes qué qué tipo de ácidos son eso es lo que más o menos serían los ácidos inorgánicos generalmente se neutralizan antes de digamos de eliminarlos pero si tienes depende de qué cosas más haya aparte de los ácidos porque si solamente fueran ácidos sobrantes podrías utilizarlos hasta para limpiar el baño por ejemplo no este no como como antizarro por ejemplo pero me refiero a qué tipo de ácidos son y en qué concentraciones y por qué tanto ácido sobrante porque si si hay tanto ácido sobrante quiere decir que se está usando en exceso entonces lo primero que habría que hacer es reducir ese exceso lo mínimo necesario en qué se utiliza para análisis sería como el caso que les estaba mencionando de que por ejemplo se utiliza para una muestra pequeñita de 0.15 gramos o 0.20 máximo 5 mililitros de ese concentrado y después se neutraliza por ejemplo con amoníaco o cosas así porque ahí podrían reducir el ácido no debería sobrar tanto ácido no sé si está bien o digamos es lo que quiere preguntar o me podría explicar un poquito mejor por qué está sobrando tanto ácido no debería el fio reglas no sé si nos quisiera o sea no sé activar el micro que nos explica un poquito y poder este claro profesor sí 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 comprendió este Fiorella de que creo que lo necesario es disminuir las cantidades de uso de ciertos ácidos y evaluando de acuerdo a este si es necesario ¿no? como dice usted claro es que en realidad hay que minimizar en la fuente como se dice ¿no? hay un principio que dice minimizar en la fuente lo primerito que se tiene que hacer para poder digamos este contaminar menos es utilizar lo menos posible ¿no? de esa forma también hay menos desperdicio utilizar lo mínimo indispensable mejor dicho ¿no? y una forma de calcular lo mínimo indispensable es no solamente es decir bueno en lugar de echarle cinco le voy a echar tres no sino mejores como les estaba explicando yo ¿no? hacer por ejemplo si yo tengo 0.15 gramos de muestro 0.20 yo asumo que mi muestra tiene una o sea no es un conjunto de cosas que van a resonar de distinta forma sino por ejemplo yo puedo escoger de ellas a la sustancia que más ácido va a consumir y puedo asumir que esa sustancia ese peso de esa sustancia es 100% ese componente y entonces si yo asumo que es ese componente hago la reacción estetométrica con el ácido que voy a necesitar saco la cantidad de ácido y que estaría demandando esa muestra y le pongo por ejemplo un 10% más a lo mucho entonces hago la digamos la disolución de la muestra con el ácido si es que requiere ácido realmente ¿no? y luego de eso evalúo si hay un excedente y si hay un excedente significa que fue suficiente ¿no? porque con eso ya me aseguré que la muestra se disolvió toda o se disolvió lo que se podía disolver con ese ácido y ya puedo comparar incluso puedo comparar los resultados con aquellos resultados que yo tendría utilizando lo mismo si es que quiero hacer la comprobación entonces es una manera de de minimizar en la fuente y ya no tener excesos por gusto ¿no? porque les comento que los métodos antiguos no tenían muchas contemplaciones con respecto al ambiente si ustedes se ponen a revisar su guía de prácticas esas guías de prácticas son antiguas se basan en métodos antiguos por ejemplo los libros que nosotros tenemos la mayoría son de los años 60 de los años 50 ¿no? de 1960 a 1950 y sus prácticas datan de ahí más o menos y la mayoría tienen el mismo estilo utilizan una cantidad grande de ácido concentrado y le agregan a la muestra que estaba previamente dispersa en agua pero si nosotros vamos a diluir el ácido ¿para qué lo agregamos concentrado? y ustedes saben que la mayoría de ácidos por ejemplo polidicinítricos son fumantes cuando nosotros los fumamos concentrados ellos emiten gases al ambiente pero si nosotros hacemos una sola disolución preparamos un ácido 1-1 por ejemplo ya ese ácido ya ese ácido no tiene mayores emisiones al ambiente entonces utilizamos un poco menos de agua para diluir para dispersar la muestra y ya está y el ácido diluido es más activo que el ácido concentrado un ácido diluido es mucho más corrosivo mucho más activo que un ácido concentrado entonces hay cosas que nos hemos acostumbrado digamos a utilizar así pero ¿por qué no podemos cambiar? es cuestión de ir razonando ir viendo y tener una mirada crítica más que una mirada que diga bueno el procedimiento es este y tú lo haces así no no es así no hay una sola forma de hacer las cosas siempre hay una manera de hacerlo mejor y ustedes están en la capacidad de descubrir lo principal es tener la mente libre ah claro la mente libre o sea si ustedes tienen una mente libre y creativa van a darse cuenta que van a poder desarrollar muchas cosas pero si ustedes asumen que todo se hace tal como dice la guía o tal como no no lamentablemente en ese aspecto no podemos propiciar una educación memorística si nosotros propiciamos una educación memorística en donde se asume que así como te dijeron así lo haces ¿no? entonces estamos propiciando que sigamos siempre en lo mismo que sigamos contaminando que sigamos siendo efectivos ¿no? que no tengamos que no tengamos una mente creativa que haga cosas nuevas que busque cosas procedimientos nuevos entonces la ciencia requiere de libertad claro es necesario tener criterio y reflexionar también en este caso para poder aplicar realmente la ciencia y de una manera más libre sin digamos sin que o sea está bien que los libros tengan contenidos pero hay que ver también la vigencia si es de los años 90 como que también hay que dudar digamos no profesora o tienen que ser actuales no 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 yo no le quito valor a los libros antiguos ni a los modernos cada uno tiene su propio valor hay libros antiguos buenísimos pero lo que tenemos nosotros es que leerlos con espíritu crítico o sea si nosotros vemos por ejemplo que utilizan para una muestra como decía yo yo les inicié el trabajo en el año 2018 con un grupo de laboratorio cuantitativa a mí me llamó la atención por ejemplo para una muestra de cimiento de 0.5 gramos 10 mililitros de ácido clorhídrico 6 normal que equivalía a 5 de clorhídrico concentrado ¿cierto? y que para una muestra de 0.15 de yeso también se utiliza 5 mililitros de ácido concentrado entonces yo les dije a los muchachos les digo miren ustedes no le llaman atención esto para 0.5 gramos no se utiliza lo mismo que para 0.15 diciendo que esta de 0.5 tiene por ejemplo componentes férdicos y todo esto que requieren que demandan más ácido porque sufren hidróleces pero el yeso es soluble en agua en su mayor parte entonces no requiere tanto ácido entonces de esa forma empezamos a cuestionar les dije vamos a calcular vamos a asumir que todo esto es sulfato de calcio anidro y le vamos a hacer la reacción estequeométrica con el ácido clorhídrico y ahí salió todo entonces hicimos las prácticas todo salía muy bien lo repetimos en el 2019 y comprobamos que sí efectivamente sí funciona y que la suposición es una suposición válida que permite que permite prácticamente una forma de operar una forma de hacer una gestión ambiental de cualquier método analítico entonces es una idea que les doy porque la clave está en compartir justamente las ideas que a ustedes les abren la mente y pueden ustedes hacer cosas hasta mejores que la actividad estoy haciendo ustedes están perfectamente preparados que tienen que liberarse de pensar que el procedimiento es este y nada más siempre hay una forma mejor de hacer las cosas les comento que hay una guía que es antigua ya de la sociedad de la American Chemical Society que este se llama Less is Better menos es mejor y justamente propicia esto que se reduzca el consumo de los reactivos y hay una guía también en Canadá una guía en Estados Unidos perdón en Inglaterra en todas partes hay estas guías que propician este digamos la el uso mínimo de los reactivos pero no les dicen cómo pero sí les dicen que deben reducir porque ya está en la capacidad de cada uno en ingenio en sus conocimientos y todo ir haciéndolo en su en el caso específico de sus métodos inclusive una amiga me comenta que ha trabajado en SGS que hay muchos métodos analíticos estándar que son súper antiguos y que realmente utilizan demasiado reactivos y están para mejorar pero ahí la cuestión es que como son estándares casi nadie se atreve a tocarlos y lo que se tiene que hacer es modificarlos hacer las pruebas para su validación entonces la validación de métodos analíticos es algo que también nosotros debemos aprender ¿no? debemos aprender a realizar de tal manera que si nosotros hacemos un cambio podemos hacer la validación de ese método con el cambio que hemos hecho y presentarlo como proponerlo como un estándar ¿no? y cualquiera de ustedes lo puede hacer ¿no? no se achiquen chicos no se achiquen nosotros somos químicos y podemos hacerlo ¿vale? ¿sí? ¿sí? bueno profesora un comentario de mi compañera este Fernando hay que hacer algo bueno en breve y de ella finalizaríamos ya esta sesión así que a ver le doy el pase a Fernando sí buenas noches y muchas gracias por sus comentarios profesora han sido muy 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 interesantes y de hecho también han complementado muy bien lo de paper y de algún modo también contextualizando a nuestra casa de estudios y bueno un poco de la realidad de nuestro país y bueno también dar a entender un comentario respecto a a como que una fotografía de cómo estamos respecto al tratamiento de aguas residuales el tema de las tecnologías que se están aplicando si se están aplicando de manera idónea por ejemplo en la costa en la sierra en la selva el tema de la operación y mantenimiento que muchas de esas plantas quedan inutilizadas y probablemente ya no puedan ser recuperadas y además el tema también de poder contar con una mayor cobertura de este servicio ha sido también muy interesante y que se está trabajando por cubrir esa demanda y es de mucha necesidad porque hay co-beneficios el más importante del que más se percibe es el de la salud por el tema de enfermedades y demás entonces frente a ello pues también está el tema de la economía circular que se pueda hacer más no sé coeficiente el incluirlo con el ciclo del agua porque estas aguas residuales no están muy desarrolladas respecto al reuso porque podrían servir tanto para riego y otras actividades entonces también hay sólidos dependiendo del tipo de la tecnología biosólidos que también podrían ser reutilizados y eso es todo un tema que se está trabajando digamos desde la parte también de mitigación del cambio climático son medidas que ya están dentro de nuestras medidas generales para mitigar el cambio climático y es una manera como que abordar esas problemáticas en conjunto con lo que es la mitigación del cambio climático por las emisiones que también podrían tener determinados tipos de sistema y eso también me parece muy interesante que se podría quizá desarrollar en otra ocasión y bueno agradecerle nuevamente a usted por su tiempo brindado más bien gracias a ti Fernando muchas gracias por tus palabras que han hecho un excelente resumen de una problemática ambiental compleja y quería también aprovechar yo de invitarlos este 25 vamos a tener una charla a las 6 de la tarde a cargo de una excelente profesional que es la doctora Juliana Becerra ella es ingeniera química y prácticamente tiene unos estudios muy muy profundos en la parte ambiental ha estudiado en Francia también tiene doctorado en química en una especialidad tiene doctorado en maestría en química o sea es una eminencia ya es una eminencia entonces ella es ahora está como docente en la ingeniería ambiental ya y ha tenido la cortesía de de darnos este de esta charla 25 este jueves están todos ustedes invitados ya y voy a pasarle ya le pasé también a Elisa de la invitación pero espero que ustedes también asistan y se las voy a volver a pasar la invitación ya entonces necesitamos hacer fuerza en esto del ambiente gracias por invitarme ha sido muy interesante su presentación la felicito por que han hecho un resumen muy muy bonito del artículo muy profundo y porque era un artículo largo ¿no? le han dado su la debida importancia a cada cada parte de este artículo tan interesante que a mí también nos va a servir mucho ¿no? a nuestro grupo nos va a servir bastante y si tienen cualquier cosa de información sobre algo Pásenmela por favor porque hay que compartir la información ¿ya? entonces un abrazo para cada uno y los felicito muchas gracias profesor Elizabeth gracias a las expositoras tanto a Jocelyn como a Patricia y a todos los presentes por su interés en el tema por sus consultas por sus comentarios ¿no? y será hasta una próxima oportunidad con todos ustedes muchas gracias que tengan una excelente noche y inicio de semana gracias nos vemos sí profesora muchas gracias y bueno bueno chicos muchas gracias con todos ahora la relación gracias gracias gracias